El problema es que tenemos una escuela de nueva creación en el fraccionamiento Porta Sur. Ahorita los padres de familia tienen la inquietud porque argumentan que en la tomesa directiva como directora de ese plantel, ellos pusieron una cuota que son 40 pesos mensuales, es para lo del agua y el papel, pero eso no es una cuota obligatoria, es una aportación, pero ellos, como algunos padres de familia no van al corriente, ellos argumentaron que les van a retener sus documentos a los niños, entonces sabemos que la educación es gratuita, pedimos a las autoridades correspondientes que nos apoyen ahí en ese plantel. ¿Ya tiene todos los grados? Sí, de primero a sexto. ¿Y la amenaza es contra los de sexto? No, con todo el plantel, los niños que no hayan aportado su aportación, que son 40 pesos mensuales para el gasto de agua y de papel, eso es para quienes no vayan al corriente, no se les van a entregar los papeles, ni van a ser inscritos en el próximo ciclo. ¿Cuántos niños son? Son alrededor de 220, 230 mil, pero en su totalidad se han acercado alrededor de 20 padres de familia, una servidora para ver ese problema. A lo mejor los demás por temor, esa es la cuestión, que no lo hacen, pero pedimos a las autoridades correspondientes que nos pueden ayudar.